¿Cuánto sabes sobre lo que comes? Yo diría que a la semana como más o menos medio kilo de pollo. Normalmente dos o tres veces a la semana lo tomamos. A lo mejor en un nugget, si cuenta como pollo eso. Hoy, por ejemplo, en casa han hecho un guisillo de pollo. Cuando compramos pollo miramos siempre el aspecto que tiene, que no tenga porrazo, que no tenga fin. En que sea más barato, pues somos muchos. Prefiero el pollo de campo. Pollo más natural, que esté alimentado de forma más sana. Normalmente no me fijo de dónde viene la carne. No le suelo preguntar, con la confianza del carnicero me conformo. Eso puede pesar un barrio entero, vamos, 300 kilos. Eso es una barbaridad, vamos. ¿Un niño de cuántos años? Madre mía. Hombre, no es normal. Sí, o sea, tienen el crecimiento más rápido para que sean más pronto rentables y así les cueste menos al industrial también el fabricarlo y demás. Pues me parece una burrada, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? Si todo el mundo quiere comer carne, por desgracia eso es lo que hay. Si todo el mundo quiere comer pollo una vez a la semana, vamos en ese camino. Yo siempre digo una cosa, nunca se ha visto tanta lactosa, nunca se ha visto tantas enfermedades como hay hoy al mismo de estómago y algo tiene que ser. Sabiendo ese dato yo no lo compraría. El ser humano no podemos comer eso. Tenemos que hacer todos un esfuerzo también de tanto los poderes públicos haciendo regulación como los consumidores diciendo, bueno, pues a lo mejor compro menos, pero un poco más caro si sé que el pollo ha tenido, o el pollo y todo lo demás, ha tenido más respeto y se ha criado de una manera más respetuosa con la salud animal y con el medio ambiente. El Compromiso Europeo del Pollo busca una transformación del sector que se refleje en un aumento del bienestar de las aves y la consecuente mejora nutritiva y cualitativa de la carne. Cumplir las leyes europeas, estándares de luz, calidad del aire o densidad de almacenamiento son algunas de las exigencias que este compromiso demanda. En tu mano está la elección de lo que consumes. Gracias. 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 Gracias.